y tenemos el enorme placer de presentar entonces a Irene Molinari de Chueque, madre de Plaza de Mayo, que viene de Mar del Plata, de las Madres de Mar del Plata. Irene, ¿cómo estás? Marcela, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, estoy acá ya en Mar del Plata. Y nosotros nos vimos en la Plaza del Jueves, en la Ronda de las Madres, como todos los jueves, tuvimos el placer de conocerte y escucharte. Le querés contar a nuestra audiencia, bueno, tu intervención tan interesante, tan importante, tan significativa en este momento, ¿no? Que dirigiste tu palabra. Bueno, en primer lugar quiero decirle que no es la Ronda de las Madres, sino que es la marcha, y hay una gran diferencia entre ronda y marcha. La Ronda se da vueltas en sí misma, sino objetivo. En cambio, porque es la marcha de los jueves, la marcha de las Madres, es porque tenemos un objetivo y siempre lo tuvimos. En primer lugar, nuestros hijos, la búsqueda de ellos, la búsqueda de justicia y memoria. Entonces, hay mucha diferencia, ¿no? Y después, bueno, todo lo que vino después de la dictadura y de lo que sucedió en los 90 y en el 2001, en fin. Por eso decimos que es una marcha, no es una ronda. Muy bien, muy bien señalado, Irene, y lo tomamos en cuenta. Entonces, por la marcha de las Madres, donde estuviste vos, bueno, donde se hizo, como todos los jueves que participamos, este encuentro para, bueno, reflexionar acerca de algo muy importante que en este momento nos aflige, este avasallamiento, este avance sobre las políticas de memoria, verdad y justicia, sobre los derechos humanos, sobre los derechos de primera, segunda y tercera generaciones. Hay un arrasamiento de la Constitución Nacional en todo su plexo normativo. Exacto, y además nos quieren vender la patria, ¿no? Nos quieren sacar todos nuestros recursos, hambriar al pueblo. Es un gobierno, porque no es solamente la figura del presidente, sino es este gobierno en su totalidad que viene a arrasar con todo, que no le importa el pueblo, no le importa que haya hambre, porque aquí en Mar del Plata y en muchas ciudades del país hay hambre. Por estas políticas que ya venían bastante mal y que se agravaron en este último mes, ¿no? Y que se van a agravar con las nuevas disposiciones y las medidas que están tomando este gobierno. Por eso yo lo que dije en esa plaza, que también marchamos aquí en Mar del Plata, es que la lucha, o sea, el 24 de enero es importante porque se ha decidido que en todas las ciudades no solamente haya un paro, sino que haya una manifestación que marchemos en la calle en cada una de las ciudades. Y es importante que las personas, los ciudadanos, tomen conciencia de que no va a ser fácil revertir si se aplica este proyecto de ley Omnibus o el DNU. Entonces es importante también manifestar nuestro rechazo a esos proyectos. Y que no es solamente ese día o una hora de lucha que es suficiente, ¿no? Sino que las madres aprendimos a que es continuo, que todos los días, que la construcción es diaria por un país mejor, ¿no? Y eso fue lo que más nos conmovió, tu mensaje, tu mensaje de la constancia, recordándonos lo que ha sido la lucha de las madres, ¿no? Permanente, sin bajar los brazos, y la constancia, la insistencia y la persistencia. O sea, eso para nosotros es una gran lección para nuestra democracia y no hay que olvidarla. No, y además no pensar que con el voto sea cada dos años es suficiente. Yo creo que la fuerza que tiene el pueblo tiene que ser, como he dicho, permanente. Y somos los guardianes, ¿no? De esta patria, de nuestros recursos. Y no podemos permitir que nos la arrebaten. Porque eso es lo que vienen a hacer. Arrebatarnos a que se queden toda nuestra riqueza en manos de unos pocos. A fugar capitales. Y eso solamente lo podemos impedir con la fuerza, con las convicciones de nuestro pueblo, ¿no? Y no pensar que todo se termina el 24. El 24 continúa una resistencia, querida Irene. Mi compañero Carlos Álvarez, que hoy está colaborando con nosotros en el equipo, también quiere hacerte una pregunta. Carlos, te hago el pase. Hola, Irene, ¿qué tal? También soy docente. Bueno... No sé si te desmuteas, Carlos. Me parece que no nos está escuchando. Entonces, continuamos nosotros, Irene. ¿Hola? ¿Me escuchas? ¿No? Señalas muy bien. Irene, ¿vos estás? Sí, estoy. Y lo escucho también a él. Ah, bueno, bueno. Bueno, qué raro, nosotros no lo estamos escuchando. Bueno, no sé por qué. Sí, sí, yo lo estoy escuchando. Bueno, Marcos, continúas con... Bueno, la pregunta sería, ¿ustedes cómo construimos, digamos, el acompañar a todos, tener las convicciones? Carlos, ¿estás haciendo mucho nada? ¿Están haciendo preguntas? Sí, 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 sí. Estoy haciendo la pregunta. Sí. Perdón, ponga estoy de acuerdo porque... Sí, la pregunta sería... Hola, hola. Bueno, continúe, compañeros. Carlos, seguí preguntándole a Irene. No perdamos la oportunidad, que es tan importante. Bueno, no, la cuestión sería, ¿cómo sostenemos, digamos, a las comunidades que están, ya están entrando en pérdida de derechos, ya hay problemas de hambre, ya hay problemas... Y ustedes tenían algo, o por lo menos las madres tienen una foto, un flyer, de que juntan útiles acá en Capital, no sé si lo están haciendo allá, ¿cómo van construyendo la solidaridad, digamos? Bueno, la solidaridad también se construye entre todos, ¿no? En Capital sí se están juntando lápices, artículos escolares, eso es cierto. Y acá en Mar del Plata y en otros lugares que hay filiales, bueno, nos relacionamos con sociedades de fomento, con fomentistas, donde se organizan en comedores y también hay una ayuda hacia ellos, no a todos, porque las madres lo que hacemos es ser articuladoras o mediadoras o intermediarias, ¿no? Yo creo que la organización debe partir de abajo hacia arriba, y no es solamente, bueno, las madres ayudan a los demás, sino que todos nos tenemos que ayudar entre todos. Claro, claro. Y creo que en esa experiencia es cuando se crece y se toma conciencia de lo que se puede hacer. ¿Hola? Ahora sí, Irene, ahora yo te escucho, te escuché muy bien lo último que dijiste, y me perdí una parte, no sé, estamos conectados y el sistema a veces se cae. Sí, pero no sé si hablaron de esto, yo te quería preguntar, más vinculado a toda la temática que vos empezaste a hablar, lo que está pasando en Mar del Plata. Vos dijiste hay hambre en Mar del Plata, inmediatamente hemos visto reacciones, marchas, cacerolazos. La comunidad, afortunadamente en todo el país, se empieza a despertar o a activar. Quería preguntarte con relación a lo que ven ustedes en Mar del Plata, cómo están participando, cómo se están organizando. Mira, para el 24, bueno, las centrales obreras que hay aquí en Mar del Plata, que son las dos CTA y la CGT, vienen trabajando hace rato y también con los sindicatos. Y para este paro, bueno, prácticamente las regionales que dependen de estas centrales se han organizado para también hacer marchas en sus lugares de origen. Aquí hay mucha participación también de los gremios que están relacionados con la pesca, que ya han manifestado su adhesión al paro y participar en la movilización. Incluso los gastronómicos, en pleno verano, han decidido realizar el paro y sumarse a la manifestación. Y nosotras, por supuesto, vamos a acompañar esa marcha que se convoca para el 24. Pero como dije, nosotros marchamos todos los jueves y la plaza es un lugar de resistencia. Importante que cada jueves viene mucha más gente porque necesitan estar con otras personas, organizarse, ver qué es lo que se puede hacer. Y la plaza es muy importante también. Recordamos unas palabras tuyas donde vos señalás, recordando que la dictadura quería implantar el silencio. El silencio es salud, decían en la época de la dictadura. Y esta morraza, esto que está queriendo imponer Patricia Bullrich de un protocolo que ordena no más de tres personas, reuniones de no más de tres personas, muy parecido a un estado de sitio. También están queriendo romper ese encuentro de la ciudadanía, del pueblo, que como vos señalás, necesita reunirse, discutir, replantearse lo que está ocurriendo. Yo pensaba, cuando te escuchaba, que en Mar del Plata, como todo centro turístico, está afectando enormemente las políticas de mi ley. Se olvida la gente de que esto es resultado directo de las políticas de mi ley. ¿Cómo lo ves vos? Sí, no, es real, porque las personas no pueden o no quieren viajar por miedo a que después no le alcance ni siquiera para comprar la comida que necesita durante el mes. Entonces, o las tarifas que va a aumentar, sacaron el previaje, o sea, las agencias de turismo están también afectadas. Y si bien los fines de semana hay turismo, el consumo es muy pobre, se cuida muchísimo de gastar. Entonces, Mar del Plata, que necesita de ese turismo para remontar el invierno, que es muy duro, lo que se está viendo es que va a haber un desastre económico a corto plazo, ¿no? Y es un gobierno que no le interesa, que al contrario, necesita que se consuma menos, que no les importa si viven o no las personas, y se sacrifica toda una generación, como pasó en los noventa, donde toda una generación luego tuvo problemas cognitivos, ¿no?, por la mala alimentación en los primeros meses de vida. Por eso es muy grave lo que está sucediendo y es necesario manifestarse, hacer un rechazo contundente de estas políticas y no esperar a darle tiempo a este gobierno, que ya sabemos a lo que viene, ¿no? Sí, ya estamos viendo, muy rápidamente, pero estamos viviendo y sufriendo los resultados de las políticas de este gobierno, efectivamente. Para ir cerrando, Irene, si querés dejar un mensaje, una convocatoria, evidentemente al 24, a Plaza del Congreso y a todas las plazas del país, ¿vos vas a venir a Capital Federal o ustedes en Mar del Plata van a estar haciendo algún encuentro? No, 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 nosotros nos quedamos acá en Mar del Plata, vamos a marchar junto con las organizaciones obreras y sindicales y sociales y políticas, vamos a quedarnos acá porque para las madres es importante que en cada ciudad se manifieste claramente el rechazo al DNU y al proyecto de ley Omnibus, porque todavía es un proyecto. Y sobre todo, lo que más nos preocupa es que no se rechace la totalidad de ese proyecto de ley, sino que se esté negociando cada uno de los puntos y aquel que consigue algo se retira y se queda conforme, ¿no? Ya, por ejemplo, acá en Mar del Plata... Esa es la verdadera trampa, ¿no, Irene? Esa es la verdadera trampa. Exacto. Y sabemos que no podemos apoyarnos demasiado en los gordos de la CGT ni en las cámaras empresariales porque no son los que van a defender esta patria. Creo que es un momento de exigirle que lo hagan, pero también lo que tenemos que poner la fuerza, el coraje, somos también el pueblo en su conjunto. Por eso yo decía el jueves pasado, debemos luchar todos para todos, no por sectores que negocian y luego se retiran de esa lucha, ¿no? Claramente, sí. Digamos, desde distintos espacios donde nos estamos organizando, como la Red Federal por la Democracia y los Derechos Humanos, como, bueno, la Mesa por las Niñeces, se está planteando directamente rechazo en su totalidad de estos proyectos que son tan nefastos y que además son a todas luces inconstitucionales. Y que se haga responsable el que vote favorablemente, ¿verdad, Irene? Claro, claro, claro. Tendrá que responder ante el pueblo. Sí, tendrá que responder ante el pueblo y por eso hay que ser firmes en lo que hacemos, en estar en la calle reclamando nuestros derechos y esta patria que nos ha dado todo, ¿no? Y que si la rifamos, vamos a ser un pueblo muy sufrido, pobre y muy difícil de revertir una situación como la que quieren establecer, ¿no? Irene, te agradezco mucho. No sé si mi compañero Carlos, que se volvió a conectar, tiene alguna última pregunta para vos. Si no, ya te estaríamos despidiendo, Carlos, ¿no tenés que preguntar? No, lo importante es eso, ¿no? Poner claro hacia dónde vamos, cuál es el proyecto alternativo que vamos a ir presentando. En ese caso sería, bueno, cuál es la propuesta de Madres como un proyecto colectivo.